Yo soy Mari José Huerta y esto es One a las Calles. El día de hoy nos encontramos en la festividad de Día de Muertos desde Naulinco, Veracruz. Y le preguntaremos a la ciudadanía qué opina del aumento de la energía eléctrica cuando el presidente Enrique Peña Nieto prometió que esto no sucedería. Vamos a ver qué tienen que decirnos. El aumento es a alto consumo, no a tarifa doméstica, es a tarifa comercial. Y pues bueno, de todas formas impacta porque ellos son quienes procesan toda la materia prima que nosotros consumimos. Pues en la manera en que tenemos que aumentar los costos también nosotros. Bueno, los precios de nuestro producto, porque pues todo nos va a salir, la luz nos va a salir más cara. Pues sí tenemos que aumentar nosotros más el precio para sacar el gasto. Pues en todos los aspectos, porque es una materia prima para todos los comercios. Sería encarecer todos los productos, todos los servicios. Y esto pues es algo que nosotros consumimos diariamente, entonces en todos los aspectos afectaría a la sociedad. Pues en todo el comercio, pues yo tan solo aquí no permito tener refrigeradores. Porque pues me sale más caro, no más trabajo para las empresas, porque pues todo sube, todo sube. Y los trabajos de aquí de nosotros cada día es mal pagado, porque pues no puede uno. Pues bueno, pues muchos comercios a lo mejor que utilizan pues la energía, pues no cubren esos gastos que a lo mejor les están pidiendo. Y pues eso más que nada, que ellos no tienen la culpa de esa alza más que nada. Entonces pues lo tienen que hacer obligatoriamente, porque si no pues sus negocios pueden cerrar. Lo que va a afectar, va a afectar yo creo que hasta el 100%. Los precios, lo que va a subir, hay como vulgarmente muchos coyotes que aprovechan la situación para elevar toda la cantidad de precios. No, definitivamente no, pero en realidad yo ya no creo en la política mexicana. O sea, no hablamos de un partido, no hablamos de una figura. Hablamos de todo el sistema de corrupción que hay en el país. Y pues desgraciadamente estamos inmersos en él. Entonces nos queda hacer como poner nuestro granito de arena para contribuir con una mejor sociedad. No, la verdad yo no. Bueno, pues porque siempre prometen lo mismo de que va a bajar la gasolina, que va a bajar la luz. Y pues al principio sí como que empieza a bajar y después otra vez va para arriba. Nada más lo hacen para ganar el voto, ¿no? No, aquí, bueno, todos hacen promesas y ninguno cumple, ¿no? Ya la política se basa en engaños. Entonces más que nada sería fijarnos en hechos, en realidades, no en promesas. No, pues ya está uno acostumbrado a que siempre prometen y nunca cumplen. Y todo lo malo, que todo lo cubren los de arriba. Ya sea cualquier partido. Roban, hacen sus cosas y los mismos del Congreso, los licenciados y todo, se tapan entre ellos. O sea, por eso ya no les creen o nada. No, por supuesto que no, porque así como esto prometen muchas cosas que no han cumplido. Y pues no es, o sea, no, no, si no cumplen como quieren que nosotros, pues votemos de nuevo por personas que hagan las mismas promesas. Yo, por mi edad que tengo, nunca he creído en ningún partido. Muy difícil voto yo, yo casi nunca voto. Es un voto que se pierde, pero la repito por la que tengo ya, pues todos los gobiernos son iguales. Sí, entonces la verdad, no confío. A mí el coraje que me da cualquier partido que está en el poder, como lo se ha visto en la actualidad, hay tanta pobreza que tanto que gastan en campaña. ¡Gracias!